Más oportunidades, más empleo, más seguridad, más servicio. Los adultos mayores, experiencias, talentos y capacidades. Esta campaña es totalmente ciudadana. Nada más y nada menos quien fue dos veces alcalde ya de Torrón, uno de los mejores alcaldes de este país, don Jorge Cermeño, y hoy candidato a diputado federal, con un enorme evento de mujeres. Para mí es un privilegio de ir apoyando, de ir a decirle, de ir a tratar de escuchar más, de contagiar, de decirle, lleguen a uno de los mejores hombres que ha parido la política nacional, si puede ser tu diputado federal. Vamos a ganar, vamos al periodo de junio.